Recope solicitó este viernes un aumento histórico en el precio de los combustibles. 87 colones para la gasolina super, 85 para la gasolina plus o regular y 121 colones para el diésel. Con este panorama los precios quedarían así. La gasolina super el litro 909 colones, gasolina plus 889 colones y el diésel 845 colones. La solicitud ahora entró en análisis por parte de la autoridad reguladora de los servicios públicos y corresponde al trámite que presenta Recope cada segundo viernes de mes.